A veces pienso que en la vida hay maldición, personas que no quieren que subas un escalón Quizás te quieren ver caer como un balón, te quieren dominar y darte en el corazón Y cada vez que fallas o cometes un error, ellos están pendientes, te desean lo peor Por eso con la envidia es que nunca voy, es un mundo cochino, es un mundo de traición Tengo una mente activa y positiva, aunque me sienta solo también voy para arriba No le voto mente a las malas energías, a los malos comentarios que derrumbarán tu vida Simplemente vamos a seguir haciendo lo que nos gusta sin tener un fin Porque ese fin tampoco va a acabar y yo en mi vida no le pongo un final Solamente sé que vamos para arriba, escribo mis canciones y canto todos los días Solamente sé que vamos para arriba, consiguiendo todo lo que más quería Solamente sé que vamos para arriba, por eso mi madre sigue en mi vida Solamente sé que Dios me motiva, tengo ese ángel que mi vida brilla Solamente sé que vamos para arriba, escribo mis canciones y canto todos los días Solamente sé que vamos para arriba, consiguiendo todo lo que más quería Solamente sé que vamos para arriba, por eso mi madre sigue en mi vida Solamente sé que Dios me motiva, tengo ese ángel que mi vida brilla Mirada hacia arriba, por nada veas pa' abajo ¿Acaso en la vida voy cruzando esos atajos? Que me hacen que me haga fuerte así todos los días Olvidando también a quien de mí se olvidaría Tengo pa' decir, para tirar, para pasar, pa' preguntar Cuando yo tenga de algo así dudar Pa' disparar, pa' analizar, para creer, para dudar Pa' percuentar esos caminos que yo suelo caminar Yo ni siquiera tengo el comentario en lo que digas Ni siquiera tengo las palabras de todo me aflige Tengo el comentario pero ya está en la zona También tengo como que se me queman ya las neuronas Tengo pa' decir, para tirar, para pasar, pa' preguntar Cuando yo tenga de algo así dudar, pa' disparar Es que estábamos cantando lo que diste el corazón Mucho por decir, pero poco tiempo Es que estábamos cantando lo que diste el corazón Mucho por decir, pero poco tiempo Sonriendo camino entre días grises La rutina de ser simple Se vuelve difícil, no hace lo que mañana pase Solo vivo a la hora Porque el ayer viene con esa misma charla Y aburre sentido Siempre he sido orgulloso Dicen que soy los que me conocen de verdad Y es que no puedo dejar de escribir o pensar Investigar, soy curioso sí, pero de la verdad Porque sin voluntad, sin empeño No sirve de nada ese talento, caballeros Es como no querer morir, pero sin querer ir al cielo El éxito no es fácil, sin esfuerzo y sin sueños Por eso es que en la suerte yo no creo Yo creo en ser constante y tener criterios Pero el mayor éxito es la paz en el interior Y lo que soñando anhelas Siempre hazlo de corazón Corazón Aquí estábamos cantando lo que diste el corazón Mucho por decir, pero poco tiempo En Sinida, Erick Cabrera Es el cerebro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!